Estamos en Victorville, California Es la primera ciudad donde se detiene el tren después de que salió de San Bernardino Llevamos aproximadamente casi una hora y media Se van a subir algunas personas Vamos a continuar grabando al ratito Aquí seguimos Creo que la siguiente parada es San Marston, California creo yo Aquí vamos saliendo de Victorville Podrán ver Ya son casi las 9 de la noche Falta muchísimo, muchísimo para llegar a mi destino Vamos a seguir grabando poco a poco Ya estamos en San Marston, Arizona Vamos a ir viendo Vamos a ir grabando poco a poco Entrando ahorita entramos al estado de Arizona Luego sigue en Nuevo México Ya vamos saliendo para otra ciudad A ver que así va a salir el sol, se mira muy bonito Hasta el fondo podemos ver que se vea hermosísimo Estamos grabando nuevamente otro poquito aquí entramos al estado de Nuevo México Aquí entramos al estado de Nuevo México y dejamos Arizona Estamos entrando a otro estado para llegar allá a donde voy Se pasa a Arizona Podrán ver aquí que el freeway que se mira ahí También es el freeway que es el 40, es el que va para Los Ángeles Me puede llevar de regreso Aquí podemos ver algo tan bonito Estoy tan feliz, emocionada por llegar otra vez a Albuquerque Después de tantísimo tiempo Bendecido también Aquí podemos ver los lugares Good morning, your attention after our time is welcome to Nuevo México Just crossed the state line Current local time here in Nuevo México is at 841 Good morning First station stop King, Nuevo México The Gala coming up in about 15 minutes Gala will be a fresh air Break stop with the train lock Welcome to step off the train for a few minutes It's fresh air strength smoke Conduce one place smoke in the heat of 20 Get away from the train Stay with the off doors a bit Also passengers and check requires everyone to wear a face mask Face masks are required to be warned at all times When you're on board with any truck train once again Aquí nos están anunciando que ya estamos en el estado de Nuevo México Y la siguiente parada es que se llama Galop, Nuevo México Después la siguiente parada donde es la ciudad La primera ciudad que vamos a detenernos Y la única Después llegamos a Loquerque Nuevo México Primeramente Dios Vamos a estar llegando a buena hora Porque el tren viene a tiempo el día de hoy Al ratito les voy a estar enfocando Cómo es el tren por dentro Y cómo es la cafetería Vamos a continuar dentro de un momento Estamos llegando a Galop, Nuevo México En la ciudad que vamos a, la que estamos viendo aquí Ahorita que se detenga el tren voy a recorrerlo un poquito Para que vean un poquito de cómo es el tren aquí Porque si lo hago en movimiento Pues se va a mover mucho la cámara Entonces voy a esperar que el tren se detenga Para poder grabar un poquito Y podemos ver que hay muchas personas Que están esperando el tren también para viajar Vamos a recorrer Así es como luce el tren Por dentro Aquí Es donde se dividen los vagones Vamos a ver Bien, pero bien Es bien largo Aquí podemos ver que también es incómodo Aquí vamos para la cafetería Vamos para la cafetería Les voy a enseñar cómo es Cómo es por dentro Sí, luce por dentro El Obviamente Hay mesas Una mesa, sí Una mesa, no Para Poder ver Podrán ver Esta es la cafetería Estamos en Galup, Nuevo México Aquí podrán ver ustedes Cómo es por dentro del tren Obviamente pues así luce La cafetería La cafetería está restringida Una mesa sí, una mesa no Porque Pues por lo de la pandemia ¿Verdad? Entonces ahorita vamos a Voy a enfocar un poquito de aquí Este Este ángulo Para que ustedes puedan ver Un poquito de paisaje También Hay tomas donde se mueve mucho la cámara Pero es porque Pues el tren viene en movimiento Y si no estoy hablando muy fuerte Es porque Pues traigo doble mascarilla Me cuesta hablar Pero Estoy tratando de grabar un poquito Para que ustedes vean Cómo Cómo es el tren por dentro Trae sus comunidades Hay baño Hay cafetería Trae bar Trae Pues prácticamente hay de todo Es caro, sí Una sopa Instantánea Cuesta Cinco dólares Vamos a grabar Donde queda la cafetería Estos son unos Vagones que Llevan petróleo Para otros estados Aquí está otra Otra cafetería Y Aquí está donde Lo atienden a uno Obviamente ahorita está cerrado Porque el tren se detuvo Pero pueden ver Todo lo que venden Hay variedad de cosas Bebidas Todo lo que Lo que Puedan Las personas Consumir Así es como luce Un tren por dentro Bueno Aquí vamos a ver Que Ya estamos Ya estamos viendo El tren Vamos a continuar Al rato Esta es una pista Para los que les gusta Patinar O usar Las patinetas Vamos a ver Vamos a regresar A nuestro Asiento Vamos a ver Buenas tardes. 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 Buenas tardes.